Y la Unión Española, nos vamos al minuto 14, jugada de Ivanovski con el Paco Ibáñez Le queda a Óscar Hernández, encarando Pizarro, el despeje a medias de Villagra, no controla Navarrete Pero el que sigue, gané de atrás, metiéndole el empeine, derecho el Pancho Pizarro, la apertura de la cuenta A propósito de lo que decíamos de que es un equipo solidario, se maneja de manera solidaria también en ofensiva Participó el cuarteto de ataque, Ivanovski por el sector izquierdo, Paco Ibáñez por el centro Pizarro Hernández, que participa como volante creativo, y este hombre, que logra pincharle el balón Tras una contención defectuosa, podríamos decir, de Navarrete Primero viene el cabezazo a medias, el despeje a medias de cabeza de ese hombre, el Capitán Villagra Y luego el control defectuoso de Navarrete, el que se aprovecha Pizarro, para con ese derechazo